sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo la calibración de un módulo de un motor y sm de cummins para subirlo de 330 caballos a 400 caballos de una forma segura y de una forma que es permitida por los estándares del fabricante cierto en contrario del vídeo anterior que le cambiamos la calibración a un módulo de un motor cummins y sl por un motivo de que se le va a cambiar el turbo se le cambió el turbo de geometría reales por un turbo convencional pues entonces esto empezamos aquí vemos ya el módulo conectado es un módulo cdm 570 si lo mismo con la interfaz del mexic y aquí ya lo tengo conectado cierto entonces vamos a darle seleccionar la calibración le damos buscar las calibraciones y él sólo va a buscar la calibración que se necesita si él solo llega hasta la calibración si de pronto no les llega la calibración ustedes simplemente le dan clic derecho en esta parte de aquí si le dan clic derecho y el primer ítem que le sale es buscar autodetectar la calibración si entonces en esa estamos el mismo lo busca y nos sale que en este momento tiene la calibración L21 117.16 un motor de 330 caballos con un torque de 1350 libras-pie cierto entonces lo que les voy a explicar en estos momentos para que quede bien subida la potencia nos vamos a fijar muy bien en cpl critical par list cierto tenemos que es 2608 recordemos que este critical par list es la lista de partes críticas que nos da el fabricante cummins eso es una numeración que ellos guardan para saber con qué componentes de potencia fabricaron este motor como por ejemplo inyectores turbo eje de levas pistones todo eso tiene que ver con el cpl cierto entonces vamos a buscar una calibración que tenga la misma norma la norma es la EPA la que vamos a montar es la L21-103 que nos da una potencia de 400 caballos y un torque de 1450 quedan muy económicos quedan supremamente bien de potencia y la verdad les gusta mucho a los clientes cuando cuando se van con esta calibración le damos clic derecho y transferir al SM ya la transferencia del SM es como como en la calibración pasada le damos continuar usar un conteo de la flotilla y aquí nos dice la calibración actual L21-117.16 y le vamos a poner la L21-103.15 le damos continuar guardar los valores originales continuar nos muestra la información que deseamos continuar y nos vuelve a preguntar que si estamos seguros que después de esto no hay retroceso le damos que aceptar y listo se va la calibración ya estamos llegando al fin de la calibración ya completó el proceso de cargar la barra y pues ya faltan escasos segundos para para terminar con la calibración recuerden siempre respetar de tratar de respetar la lista de partes críticas que nos da Cummins si por alguna razón se va a salir de la lista de partes críticas sencillamente lávense las manos ustedes no van a correr con garantías de alta temperatura de pérdida de potencia de consumo excesivo de combustible porque eso ya se nos sale de las manos entonces para tener en cuenta eso vamos a darle cerrar el switch le doy a aceptar el switch que tengo es simplemente un interruptor aquí que le da paso a la corriente switchada o la vuelve a poner la quita y la pone no es más que eso después de esto ya viene la parte final y no es más entonces que ventajas vamos a tener con la subida de potencia en el mismo cpl vamos a tener la ventaja de que nos va a mejorar la economía de combustible nos dice vean todos los parámetros fueron grabados satisfactoriamente está bien le damos a aceptar esperamos unos segunditos y ya le damos finalizar entonces como les venía diciendo principalmente va a mejorar el combustible porque una cuesta que ustedes subían en un 80 por ciento del acelerador en un 90 con más potencia va a subir al 50 o al 60 por ciento del acelerador no va a tener problemas con eventos de temperatura no va a tener problemas pues con nada en general porque está dentro de la misma parte lista de partes críticas eso es lo bueno de la amplia gama que nos da Cummins de potencia que tiene para el mismo tipo de motor entonces ya se está terminando de cuadrar todo y le vamos a dar continuar 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 y finalizar bueno mis amigos no es más por hoy espero que les saquen harto jugo a este tutorial de hoy espero que les sirva mucho nos vemos en un próximo video muchas gracias por seguirme hasta luego un saludo